llueven las críticas sobre bonice peda tras volverle a cantar en venezuela a maduro el merenguero bonice peda vuelve a cantar el presidente venezolano nicolán maduro ya son dos años en el que el artista dominicano tiene que cantarle a maduro pero esto no ha caído muy bien ya que los fans dicen que no es justo que cantarle a un dictador y arrogante como lo es el presidente maduro según los fans o sea no vamos solo imágenes bueno esto es un tema de debate mucha gente quizá en contra otra gente como yo dirán que si él le paga en su cuarto el nació para cantar o sea su profesión de cantar y si le pagan su cuarto yo entiendo que la música como se dice vamos más allá de frontera y de política y de todo eso y si ese es su trabajo y le buscan le dan sus le dan su buena paga me imagino desde viniendo de un presidente le dan su buena paga yo entiendo entonces que no lo veo mal desde el punto de vista de como él él como artista porque se está buscando él se está buscando su cuarto me entiendo de qué va a vivir quizá él no tenga mucha entidad no porque es un dictador de venezuela pero acuérdense que bonice perda de dominicano y me excusan los venezolanos no tienen nada que ver con lo que pasa en venezuela me entiende bonice pero tiene que ver con lo de aquí porque le dominicano y él vive aquí y reside aquí entonces de aquí es lo que tiene que ver pero ya venezuela con y me excusan no se ofendan los venezolanos ni nada pero él es dominicano y es lo que está haciendo su diligencia sergio valga le cantó muchos años también a pablo ecobal pero ellos están haciendo su diligencia su música ya ellos son los que deciden no podemos criticarlo a ellos porque ellos vayan a cantar porque ese es su trabajo no importa quién sea es su trabajo están cantando se están buscando no sabe la necesidad que tiene bonice pero en su casa me entiende una leyenda desde el del piano un maestro bonice pero ustedes saben que eso merenguero de aquella época no hay que guardar mucho pan para mayo me entienden entonces hay que ver y también entender las necesidades del otro bonice pero aseguro se buscó su par de pesos papá para vivir su par de meses tranquilo con el presidente entonces vuelvo y repito el dominicano el no venezolano ahora si fuera venezolano ahí si yo entiendo el cuestionamiento que para ese artista pero el dominicano él tiene que ver con lo que haga vinagre aquí ese tipo de cosas ayer venezolano como artista y no tiene nada que ver con eso es mi punto de vista y mi opinión entienden sí porque vienen bien vienen a acabar lo dije no porque le está cantando a maduro que importa le está le está cantando el presidente es malísimo lo que sea que sea pero lo contrató entiende y tiene la potestad y el derecho ahora si es ilegal hacerlo entonces si hay una ley ya en venezuela que o aquí en república dominicana que diga lo contrario entonces ahí vamos pero eso no es ilegal lo que está haciendo lo que está buscando su par de pesos digo yo no eso tiene tiene toda la razón eres un artista él no es político ni venezolano tampoco el artista no al presidente maduro le gustan las canciones de bonice pedra y bonice pedra no puede ponerle un esto a nadie porque es un artista no que tiene que ser venezolano no que un artista él no es político no es revolucionario no es de izquierda no es lo que sea él está haciendo su trabajo y le pagan en dólares no entiendes él es artista y le va a cantar a todo el mundo usted no puede venir hasta ya catalogando que haga su comentario porque no ha comido nada tiene el estómago vacío que me llaman a mí a presentar maduro a ver no lo va a presentar políticos opiniones diferentes claro eso así entonces cada quien hace su diligencia no yo lo meto en la política porque que son los líos de política vienen por por problemas de 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 cómo que se dice el problema de ideales entiendo tú no puedes meter eso porque los políticos se están matando hoy mañana son amigos y todo el mundo y todo el mundo guerrero y de todo y cuando yo le da la gana de determinar una guerra se sientan en una mesa del diálogo y pasó todo y ya somos amigos y ya estamos unidos me entiendes entonces no yo no me mezclen la música ni él ni él ni el arte con eso ni hacer lío donde no hay porque con eso no hay problema y eso lo pido de nosotros